Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar de Colombia. Hoy se cumplieron 18 años de la muerte del padre García Herrero. Él fue quien inició los banquetes del millón, de los cuales precisamente mañana celebraremos el quincuagésimo. Fue en 1961 cuando el padre Rafael propuso la realización del primer banquete. Colombia recibió ese proyecto con alegría y generosidad. Desde entonces, cada año, muchos hombres y mujeres se han congregado alrededor de un menú reducidísimo y simbólico para expresar la solidaridad con los pobres. Quisiera yo tener la palabra comprometedora del padre García Herrero y decirle a Colombia, ayudemos a nuestros hermanos los que carecen de techo, educación y empleo. Precisamente hoy, hace 18 años, el padre García Herrero estaba agonizando. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.